Dan la voz de alerta a la central de operaciones de seguridad ciudadana y yo tengo conocimiento, acá estoy a cargo del servicio y activamos el plan cerco, el plan cerco de la Policía Nacional con serenazgo, todas las unidades, tomamos nota de los cuatro últimos de la placa de San Saro y logran visualizar a la mototaxi con los tres individuos a la altura de la calle derecha, casi frente a la tienda Martí Mex, y se logra detener el vehículo. Se traslada a la víctima, a la señorita, y logra reconocer a los tres delincuentes. Le habían arrebatado su celular, le habían arrebatado el celular. ¿En esa moto estaban participando? Sí, en esa moto que se había lanzado, la placa que se había lanzado, estaban participando los tres y se encuentran los tres individuos que han estado en el acto delictivo y la agraviada logra reconocerlos. Se logra trasladar a la comisaría de Guaral y todo está en proceso ya de la diligencia del caso a la mano de la Policía Nacional. ¿En qué momento sucedió el robo? Según manifiesta, la señorita ha sido a la espalda del seguro. A la espalda del seguro. Inmediatamente cuando dan la voz de alerta, todo el personal de serenazgo, tanto los de motorizados, los de vehículos y los que están en puestos fijos, toman de conocimiento y son los agentes que están en los puestos que dan la voz de alerta, que han visualizado la mototaxi. Y se activa el plan Cerco y es donde logramos cercar con el apoyo también del patrullaje integrado y logramos detener y la captura de estos tres delincuentes. ¿Son tres los que se han capturado? Sí, son tres entre ellos. Hay un joven que está por confirmar todavía su informe, su dato que ha dado, está por confirmar por pantalla y los otros dos son mayores. ¿Tiene el nombre de las personas que están...? No, como le digo por el momento, temprano de investigación porque ustedes saben que este tipo de elementos dan un nombre y después se confirma al 100% después que se le pase la pantalla, la constatación y la verificación. Si la información, los datos que han dado, es un dato exacto, ¿no? Ahora la víctima se encuentra en la conciencia. Sí, se encuentra ahí. Está en la espera de sus familiares, ¿no? Y se ha llegado a recuperar el celular. Y bueno, y el trabajo en conjunto que venimos haciendo con la Policía Nacional día a día, gracias a Dios, el día de hoy, ha sido todo un éxito sin causar ningún daño de ninguna víctima.